Música Hola amigos lúdicos, bienvenidos a este nuevo MACDV Hemos recibido esta semana una caja, una dulce caja de color lila Es el nuevo Time's Up Celebrity 3 Y para la ocasión, como no, invito a mi amigo Alex, conocido como Arecu El experto en demo, experto en demo de Time's Up también, ¿o no? Sí, ¿no? Vale, primera pregunta, Time's Up Celebrity 3 ¿Qué hay de nuevo aquí? ¿Qué tenemos de nuevo en esta nueva edición? Pues lo primero de todo, como siempre, nombres, personajes Todos los personajes nuevos Nuevos personajes, obviamente Supongo que esto es compatible con los demás Sí, totalmente, puedes mezclarlas, de hecho las cartas, bueno Sí, puedes enseñar Si empezamos, la parte de atrás no tiene exactamente, no tiene ningún símbolo Con lo cual se puede mezclar con los anteriores Y lo que sí que tiene es un pequeño ideograma Para poder identificar cada una de las versiones Ah, vale Así que si después quieres volver a recuperarlas Las puedes volver a poner, cada una en su caja Vale, ¿y muchos personajes nuevos? ¿De qué tipo hablamos? De todo tipo O sea, históricos, celebridades actuales, personajes de ficción, actores Nacionales e internacionales, entiendo Vale, sí Como siempre, ¿no? Bueno, pues esto es la primera novedad ¿Cuántas cartas nuevas hay? No sé si lo ponen en algún sitio Pero, bueno, son muchas Son 220 cartas O sea, 440 personajes No está mal, ¿eh? Y otras novedades, ¿no? Creo, me parece, en el reglamento Sí, por primera vez lo que incluye es la cuarta ronda Como ronda adicional, para expertos Para expertos Para lo que se aburren en el Time Set normal Ya tenemos una cuarta ronda Y cómo va la cuarta ronda Vamos directos a la cuarta Empezamos desde el principio Bueno, vamos a explicar Es verdad Vamos a explicar un poco cómo va el juego El juego, entonces, lo habéis entendido Se juega ahora, si queréis la variante En cuatro rondas En tiempo, bueno, en Time Set normal Son tres rondas La primera ronda La primera ronda sería la descriptiva Bueno, en principio Vale, en principio tenemos todos el mismo mazo O sea, inicialmente Se coge el mazo inicial Y se reparten 40 cartas Entre todos los jugadores Más dos cartas adicionales Para cada jugador Vale Si los jugadores En este caso Miraríamos las cartas Que nos han tocado Las leeríamos Lo primero sería elegir siempre un color Vale O bien el azul O bien el amarillo Vale, y todo el mundo jugará con ese color No hay ninguna diferencia entre las unas y las otras O sea, están repartidos Para ahorrar lo que son El número de cartas Pues están repartidos Vale, vale Entonces básicamente Es que jugamos amarillas Pero entonces solo se miran las amarillas Y es básicamente De todas las cartas que te has quedado Como te han dado Bueno, las 40 repartidas Más dos adicionales Dos que no te interesen Las eliminas Por ejemplo Pues yo qué sé Ay, pues mira Yo no tengo ni idea de historia Y no me acuerdo quién era Sí, sí Pues la elimino Y además Pues yo qué sé Pues el Leónidas Me cae mal También lo elimino Vale Entonces las que quedan Se ponen en una mezcla O sea, en un solo mazo Para todo el mundo Sí, se mezcla bien Y se da el mazo al primer equipo Claro Lo primero que hay que decir Es que es un juego por equipos Vale O sea, no es jugadores individuales De dos, tres Dos, tres, cuatro Dependiendo del número de jugadores En el manual ya te indica Cómo se tienen que repartir Muy bien Entonces Lo primero es eso Lo que habíamos dicho Hay cuatro rondas O tres más una La primera ronda Que es la descriptiva Empezando por un jugador inicial Le coge el mazo Vale Y entonces coge la primera carta Vale Sí, sí, sí Y la enseña Vale Vale Pero en esta ronda Creo que no se puede pasar ¿Verdad? No se puede pasar Vale Esto es muy importante La primera ronda Si cogeis una carta Por ejemplo Esta Miércoles Adams Y no sé quién es Miércoles Adams Pues la tengo que hacer Descubrir A mi equipo De la manera Bueno El nombre Empieza por El tercer día De la semana Y aún no sé Si esto es permitido Pero bueno Para que vayan a descubrir Porque no sé quién es Entonces no puedo escribir Pero no puedo pasar Eso sí Y evidentemente Lo habéis visto Esto se juega Con un Time aquí Clack Que se ve a la cámara O sea 30 segundos 30 segundos Y entonces Como vale Hacemos esto ¿No? Sí Entonces yo te empiezo Y te digo Mira pues El que me ha salido Pues es un presentador De programa Cómico Español El apellido Bueno Como no tienes ni idea Entonces ya vamos a Hacer cosas parecidas ¿No? El nombre es el de un santo Y el apellido Es lo contrario a los coches ¿Lo contrario a los coches? Sí Hacen carreras Hay los de coches Y otros que son con dos ruedas ¿Velo? ¿Bici? ¿Velo? No Con motor ¿Moto? Sí Este es el apellido Y el nombre es uno de los cuatro santos En este caso era Pablo Motos Pues no jugáis conmigo No jugáis nunca conmigo a Tanger Vale Y entonces Si aciertas Si acierto Me la quedo la carta Lo colocaría boca arriba O donde sea Vale Me la quedaría Y Enseñaría una segunda carta Y vais así ¿No? Sí Entonces cuando he terminado Si no he terminado Si no lo he ganado La pongo boca abajo Y el mazo se lo entrego a otro Que será de otro equipo Y otro equipo Y esa es la primera Sí Y esa es la primera ronda Que es la más larga Vale Y claro No puedes ir cambiando de cartas Claro Y entonces Se cuenta Al final de la primera ronda Se cuenta Las cartas Que cada uno ha ganado Y es la primera ronda ¿No? Sí Y pasamos a la segunda Muy importante Con las mismas cartas Sí Nunca se va a cambiar El mazo De cartas De las 40 del principio Nunca Se van a cambiar Durante todas las fases Así que La segunda fase Ahora es Descripción corta Ahora aquí sí Entramos con el tema De que podemos cambiar Las cartas Por ejemplo Vale Tenemos las 40 iniciales Y a todo el mundo Sabe cuáles son Porque se han ido diciendo Yo destapo Y digo No se me ocurre nada Pues puedo cambiarla Vale Y destapo otra Y así puedo ir haciendo Hasta que encuentro una Que me interesa Y entonces Se tiene que decir Solo una Una sola borrada Por ejemplo Antes era ¿Cómo se llamaba el señor? Pablo Motos Pablo Motos Si tú me dices Coche O coche Ya sé que Como me dijiste Es el contrario Del coche Ya sé Ah sí Me lo dijiste Pablo Motos Vale Y así vamos Pasando todas ¿No? Sí Y lo mismo Aquí Sí Lo mismo Cuando se terminen Todas las cartas Se cuentan puntos individuales Cada carta es un punto Y se suman todas las del equipo Las únicas limitaciones que hay Por ejemplo No se pueden hacer traducciones Vale Yo qué sé San Jorge Pues no puedo decir Sí Se llama George Pero en castellano Pero en castellano Vale Ni tampoco puedes utilizar Partes de nombre O sea Si es Es que ahora mismo No me diría ninguna Vale Pero tú te reformas Todo esto está explicado Sí Todo esto está explicado Las limitaciones que hay Y lo que puedes hacer Y no Perfecto Y entonces vendría La tercera ronda Que Si me acuerdo bien Es Mímica ¿Se dice mímica? Mímica 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 total Así que Por ejemplo Bueno Lo mismo Se coge el mazo ¿No? Va uno a uno Se puede pasar También Sí En el caso anterior Me haría Ay Coche Ay Paolo Moto Directamente Y en esta se pueden hacer también sonidos Vale Lo que no se puede hacer es cantar Por ejemplo Si es un personaje de una serie No podríamos cantar La canción de la serie Vale Y no hablar Y sí Eso sí ¿Qué pasa si por ejemplo Yo digo Si hablo? Si hablas O cometes un error O haces una falta Esa carta La eliminas Y pasas a la siguiente Vale Y entonces Lo mismo Se cuentan las cartas Y se pone en la tercera Y entonces vendría La parte para los jugadores avanzados Que es la cuarta ronda ¿Qué es la cuarta ronda? La estatua Es La estatua Exacto Si antes teníamos Estatua Ronda 1 Descripción Fase 2 Una sola palabra Y en la 3 era mímica Pues es lo mismo Con mímica Pero una sola pose Vale Harías esto Sí Entonces para hacerlo es Coge el equipo Se les hace cerrar los ojos Y entonces La persona se pone en una pose Y dice ¡Ya! Y te queda Vale Pablo Muto Exacto Vale Eso sería la cuarta ronda Bueno sí No está mal O sea Puede ser Puede ser muy divertido Y al final Entonces Lo mismo Se cuentan las cartas Y al final Todos los equipos Cuentan O sea Suman Todos los resultados De las rondas Y el que tiene más Pues ha ganado la partida Bueno Sí Hay una cosa importante Que tenéis que saber Hay un pequeño libro De las biografías De todas Las personas Os lo voy a enseñar En la austera Aquí Aquí De todos los personajes Por ejemplo Morgan Freeman Actor Y director estadounidense Ganador Del premio Oscar Por Millón Dolar Baby Aquí Os explico Porque Por ejemplo ¿Cómo se llamaba El Pablo este? Pablo Motos Motos Será AM En la M Y yo Como no tenía ni idea De quién era De quién era el El moto este Es Pablo Pablo Motos Vale Presentar a la televisión Locutor de radio Humorista español Vale Ahora ya lo sé Y como curiosidad Si queréis Pues tenéis que mirar Quién es Val Kilmer Aquí Val Kilmer Tienes que leer Quién es Val Kilmer Un pequeño guiño Un pequeño detalle De Asmode Bueno Amigos lúdicos Eso es todo La bolsa También es lila Time's Up Celebrity 3 Nuevas cartas Una cuarta ronda Para expertos Y se puede Jugar Solo O se puede Bueno Solo Es decir Solo con el juego O mezclado con los otros juegos Para tener Más personajes Alex Muchas gracias Por haber venido Otra vez A ayudarme A que no me líe Delante de la cámara Y espero verte En un próximo Mac Vosotros también Cualquier cosa Si queréis venir al Mac Si queréis participar al Mac Si queréis Copresentar el Mac Conmigo Si queréis Presentar vuestro prototipo Un solo email Aquí Y Si no El chat El foro De 5 minutos por juego Bueno Todo esto lo conocéis www.5mpj.es Amigos lúdicos Hasta Hasta un próximo Mac Adiós